... Servicios informativos de Navarra Televisión José María Jiménez Curío, historiador y etnógrafo, ha recibido la más alta distinción de Navarra. Ha sido a título póstumo, medalla de oro de la comunidad que han recogido emocionados... ...la viuda y el hijo del premiado. El tiempo queda y los hombres se van, alguien seguirá la senda que abriste, emprenderá tu mismo viaje... ...y tu paciencia y desvelo serán recompensados. Y ahí está toda tu inmensa labor de trabajo de campo, que te llevó a recorrer toda Navarra... ...recabando datos de pastores, agricultores, herreros, párrocos viejos, todo te interesaba. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes en ese acto de entrega de la medalla de oro... ...discurso institucional de Usué Barcos, el primero, como presidenta de Navarra. Recuerdo al cambio político surgido tras las elecciones del pasado mes de mayo. La normalidad institucional y democrática con que se ha producido un cambio político histórico... ...en nuestra comunidad refleja, y es lo que quiero destacar, el alto grado de madurez... ...de una sociedad que antepone el modelo de convivencia en paz a cualquier otro interés partidista o ideológico. La novedad de los actos del Día de Navarra ha sido este homenaje, tributado por las instituciones al Reino de Navarra. Se ha hecho en la sede del archivo, antiguo Palacio de los Reyes, una placa, unas flores y unos bailes... ...con ausencia de representantes de UPN. La cúpula de los regionalistas que sí estaba en Javier como dos miembros del Gobierno. Los consejeros La Parra y Herrero han acudido a la Basílica, en la que se ha celebrado la tradicional misa... ...sacada este año del programa oficial. Mayor cantidad y mayor calidad. Esa es la previsión para la campaña de recogida de la aceituna 2015-2016... ...que en España va a duplicar los litros de aceite de oliva del año pasado, rozando el millón y medio de toneladas. En Navarra, aunque supone solo el 0,4% de toda la producción nacional, también va a subir. La huerta Navarra, dentro de esta caja, a través del proyecto Alimentos Auténticos Correos, ofrece en su web... ...la posibilidad de comprar una cesta con diferentes verduras y productos típicos de nuestra comunidad. Y en deportes, el Betiana y Tasuna ya conoce a sus rivales de la fase de grupos. Los navarros, que anoche empataban a 27 contra el Ademar de León, se van a enfrentar al Chamberí francés, al Istar sueco y al Bucarest rumano, dentro de la Copa EHF. Momento en el que la presidenta del gobierno, Usué Barcos, entrega a la viuda y al hijo de Jimeno Curío la medalla de oro de la comunidad. El más alto galardón que entrega la comunidad foral en este 3 de diciembre, Día de Navarra. Ha sido el momento culminante de la entrega de esa medalla de oro. La familia de Jimeno Curío ha desglosado la vida y obra del etnógrafo navarro. Y el gobierno ha reconocido la aportación a la euskera, a la cultura y a la historia de nuestra comunidad. En el discurso del hijo y la viuda, además del agradecimiento, se han repasado todos los hitos de la vida del artajonés Jimeno Curío, que falleció hace 13 años. El tiempo queda y los hombres se van. Alguien seguirá la senda que abriste. Emprenderá tu mismo viaje y tu paciencia y desvelos serán recompensados. José María Jimeno Curío fue, ante todo, un gran historiador de la euskera, pero también dejó su huella, como ha destacado su familia, en innumerables poblaciones navarras, de donde rescató su memoria económica, política, social o cultural. Descubriste la etnografía con José Miguel de Barandiarán y ahí está toda tu inmensa labor de trabajo de campo, que te llevó a recorrer toda Navarra, recabando datos de pastores, agricultores, herreros, párrocos viejos, todo te interesaba. Pero sobre todo el calendario festivo popular y las danzas y la toponimia. Preocupaste también por la divulgación popular. Fuiste, de largo, el autor que más escribiste en la colección Navarra Temas de Cultura Popular. Y desde 2004, en tus obras completas, de las que ya hemos sacado 50 tomos, aunque nos quedan más de una docena para concluir lo que serán las obras completas más extensas jamás publicadas de un autor en lengua castellana. El gobierno lo ha definido como intelectual, atípico e irrepetible, del que destaca su aportación al idioma y al folclore Navarro. Obtuvo numerosas distinciones en vida y otros premios y homenajes le fueron otorgados tras su muerte llorada. Pero faltaba el agradecimiento mayor, el del conjunto de Navarra que supone esta medalla de oro y que ahora reconoce sin sombra de duda su ingente obra, su permanente inquietud intelectual y su generosidad personal por enseñar, ayudar, ofrecer lo mejor de sí en favor de la historia, del arte, de la lingüística o de la etnografía de Navarra. La medalla de oro de Navarra fue instituida en 1982 y constituye la condecoración más importante que se otorga a personas o entidades que destacan en la defensa, promoción y fomento de los valores característicos de Navarra. Oro por su aportación a la cultura navarra, por mantener viva nuestra memoria y regalarnos crónicas de época que valen oro. Y cuando estaban allí conjurando la tormenta con cruces, reliquias, santísimo y todo el patín, resulta que cae un rayo en la torre, mata seis personas y 40 malheridas. Y es increíble la cantidad de sacristanes y gentes que morían tocando las campanas o quedaban... es tremendo. Gracias a él sabemos qué ocurrió aquel mediodía de 1690 en Corella. Oro por su entrega, por su verbo fácil, reluciente de ironía. Efectivamente el toque de campana, recordemos, es uno de los conjuros contra los nublaos más eficaces que ha habido nunca. Fíjense ustedes en la hora, voy a decir, porque no tiene desperdicio. Santa Bárbara bendita que en el cielo está escrita con papel y agua bendita. Santa Bárbara doncella, líbranos de la centella y del rayo malairado. Jesucristo está enclavado en el árbol de la cruz paternóstia de María paternóstia de Jesús. Pero esto dicho con fe, no hay nublao que se resista. Por toda la riqueza ofrendada por este prolijo historiador, etnógrafo, sacerdote, lingüista, padre y apasionado de la toponimia... ...Navarra le concede, a título póstumo, la medalla de oro. También queremos destacar la labor de Jimeno Jurío como gran historiador de la euskera. Siempre lo llevaba con él sin prejuicios y lo reivindicaba allí donde iba. También tras recibir en 1998 el premio Manuel Lecuona. Para mí uno de los dos pilares que ha tenido la personalidad de Navarra y que lo defiendan como lengua de los navarros, sin ningún prejuicio. José Miguel Barandearán fue uno de los autores que más influyó en su obra, en su forma de ser, de pensar. Una visión del mundo, nuestro mundo, que recogió en más de 60 tomos para siempre tratar de llegar al origen. Y pienso que en muchas de estas tradiciones de salir a ver salir el sol, puede haber un gesto auténtico de adoración. Tan reluciente como el oro, ese que ahora se le devuelve por su contribución intelectual, espiritual y sentimental a Navarra. Pues como cada año cientos de personas han acudido a esa entrega de la medalla de oro, en esta ocasión no ha sido diferente. Sí ha habido cambios, sin embargo, en las músicas que hemos podido escuchar en el acto, en el que el sol y el calor también han tenido su protagonismo. Media hora antes de comenzar el acto ya eran muchos los que esperaban a las puertas del INAP, donde un año más se ha celebrado la entrega de la medalla de oro, una medalla que para muchos... Tarde, pero es mejor tarde que nunca. Jimeno Jurío es una referencia indispensable para conocer la historia de Navarra, de la euskera y los inicios en la búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Este reconocimiento se tenía que haber hecho hace muchos años y es un acto de justicia y de reparación. Un reconocimiento, el de Jimeno Jurío, cargado de emoción. Una emoción grande. Lo que se merecía era lo que se le da. Porque ha sido único, no en Navarra, ¿qué os digo yo? Yo os diría en el mundo entero. Aunque le han dado muchos homenajes. Pero como este, tener 82 años y ver esto, esto es una gozada. Este año ha sido diferente para ellos que por primera vez entregaban la medalla. Un año distinto en el que sí ha sonado este himno. Y por primera vez este otro. Pero no este. El sol reinaba hoy en Pamplona y no eran pocos los que han tenido que usar el programa para protegerse de él. Ellos, sin embargo, tenían que aguantar el tipo. Pero el calor ha hecho que uno de los maceros se desmayara. Afortunadamente, todo ha quedado solo en un susto. Durante el discurso de la presidenta Barcos, también ha habido tiempo para el análisis de la situación actual de la comunidad. La presidenta ha afirmado que es consciente de las críticas a su acción de gobierno. La normalidad institucional y democrática con que se ha producido un cambio político histórico en nuestra comunidad refleja, y es lo que quiero destacar, el alto grado de madurez de una sociedad que antepone el modelo de convivencia en paz a cualquier otro interés partidista o ideológico. Y el gobierno foral gobierna. Y no le tiembla el pulso cuando tiene que decir la verdad por dura que sea. Hemos vivido, yo diría que amparados en realidades buenistas y no siempre ciertas, adormecidos en algunas cifras que han terminado siendo engañosas y en algún proyecto fantasma, sin un modelo de sociedad definido, ni un proyecto de comunidad con futuro. Tenemos que ser capaces día a día de construir una Navarra mejor, sumando nuestro mínimo común denominador y aceptando la crítica o la disparidad de ideas como fuente de enriquecimiento de nuestra sociedad. La jornada de hoy que arrancaba en el Castillo de Javier con la tradicional misa en la Basílica. Allí han acudido dos miembros del gobierno, los consejeros La Parra y Herrera, también una buena representación de Unión del Pueblo Navarro. El gobierno había decidido sacar esta celebración de los actos oficiales del Día de Navarra. Entiende el Ejecutivo que le corresponde su organización, la organización de actos civiles y de los religiosos, son cosa del arzobispado. Esta tarde el arzobispo va a presidir una misa por San Francisco de Javier en la Catedral de Pamplona. Una de las novedades de este Día de Navarra ha sido el acto de reconocimiento al Reino de Navarra. Ha tenido lugar en el Archivo General Antiguo Palacio de los Reyes, en cuya fachada se ha colocado una placa conmemorativa. Tras sondear una gran bandera de Navarra, las presidentas del gobierno y el Parlamento Foral han realizado esa ofrenda junto a los alcaldes de las cinco cabeceras de Merindad. 31 dancharis, representantes de todas ellas, han interpretado la espata danza de San Fermín de Aldapa. El gobierno ha lamentado la ausencia en este acto de representantes de UPN. Es el edificio civil más antiguo que hay ahora mismo en Navarra y queríamos recuperar un poco ese carácter que tuvo de Palacio Real como un sitio incluso turístico. A nuestro objetivo este año ya no hemos tenido tiempo, pero es en este jardín organizar un espacio en torno al Reino de Navarra que pueda ser incluso visitado por los turistas que vienen, que cuando conocen nuestra historia se sorprenden que no haya en Pamplona un espacio en el que se pueda visitar y se pueda conocer esa parte de la historia que hemos tenido. UPN que ha justificado su ausencia en este acto de homenaje porque, dice, estaban en Javier. El PSN también ha hecho valoración de esta festividad del 3 de diciembre. No hemos estado con ninguna doble intención y eso es a lo que se quiere referir la portavoz del gobierno donde sí hay doble intención sin ningún tipo de duda es, en fin, pues suprimir algo que para nosotros era importante que es la misa y empezar el Día de Navarra en Javier. Fueros y federalismo comparten el pacto como expresión de convivencia. La actitud del federalismo y del fuerismo no ha sido nunca la de la ruptura sino la del encuentro. La Fundación Orreaga ha celebrado el Día de Navarra por las calles de Pamplona, una concentración y posterior marcha por el centro de la capital que ha concluido en el Paseo Sarasate con actuaciones folclóricas. Los participantes después han terminado esta jornada con una comida. Hoy no solo es el Día del Patrón de Navarra, también es el Día de la Euskera, la lengua que avanza en la comunidad foral. El último estudio del Instituto Navarro de la Euskera determina que el conocimiento de la euskera ha crecido en los últimos 20 años, sobre todo entre la población joven y de forma desigual entre las diferentes zonas de nuestra comunidad. En la zona vascófona se dicen bilingües el 60% de la población, el 12% en la zona mixta, lo que supone un aumento de algo más del 6% en los últimos 20 años y en la zona no vascófona hay un incremento del 0,8% hasta el 3,8%. El hombre de nacionalidad marroquí detenido en Pamplona por su voluntad de integrarse en el DAES ha pasado a disposición del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata. Allí va a declarar esta tarde. El detenido regentaba una tetería cerca de su casa, situada en la calle de Antonio Simonena, en el Pamplones barrio de San Jorge. Los agentes intervinieron abundante material informático y dispositivos de almacenamiento de datos de cara a obtener información más detallada de sus actividades. Y hoy ya conocemos los datos del sondeo CIS. Esta noche arranca la campaña electoral, un sondeo que nos dice que el PP ganaría las elecciones generales con el 28% de los votos y entre 120 y 128 escaños en el Congreso, aunque no tendría mayoría suficiente para gobernar. Ciudadanos habría subido cuatro puntos desde el último sondeo y se sintúa a menos de dos del PSOE, que es el segundo, aunque pierde casi cinco puntos. Así se desprende de esta encuesta electoral en la que Podemos continúa una senda descendente, obtendría el 9,1% de los apoyos, que es un 1,7% menos, entre 23 y 25 representantes, aunque eso sí sin contar las coaliciones con las que se presentan algunas comunidades autónomas como Valencia, Cataluña o Galicia. La población española no solo envejece, también se reduce. Por primera vez en los últimos 16 años, el número de muertes ha superado al de nacimientos. Si las españolas son las europeas que más retrasan la maternidad... La mayor mía ya tiene 27 años y ni pensamiento siquiera. ...y cuando se deciden no es ni mucho menos para tener familia numerosa... Yo de momento con uno me quedo contenta. ...entonces tenemos un problema. España está envejecida. ...y eso tiene una fácil lectura. Llegamos más personas a edad mayor, tenemos más probabilidad de muerte. Por primera vez en 16 años, el número de muertes en nuestro país supera al de nacimientos. ¿Cómo van a tener hijos si no se encuentra trabajo? Pero además de la crisis económica, nos frena la dificultad para conciliar. Mientras el mercado laboral no cambie un poco, yo creo que las mujeres lo tenemos un poco difícil. Y los factores sociales que nos rodean. Los matrimonios duran muy poco. Porque se ha vuelto muy cómodo la juventud. Y los hijos dan mucho trabajo. Añadamos a esto otro motivo. Se ha reducido la inmigración. Porque más de un millón de extranjeros en edad fértil ha abandonado el país. Todo esto unido ha hecho que ya en los primeros seis meses de este año seamos casi 20.000 personas menos. El precio del aceite de oliva que en octubre alcanzaba su máximo histórico con unos 5 euros por litro de virgen extra va a bajar en breve debido a que se espera una campaña de la aceituna muy buena y que va a duplicar a la del año anterior con 1.300.000 toneladas de aceite. Mayor cantidad y calidad. Esa es la previsión para la campaña de recogida de la aceituna 2015-2016 que en España duplicará los litros de aceite y de oliva del año pasado rozando el millón y medio de toneladas. En Navarra, aunque supone solo el 0,4% de la producción española, también subirá. En Navarra este año se auguran entre 15 y 14 millones de kilos de aceitunas que es una cosecha aceptable no como los 10 o 11 de la semana de la pasada campaña y demás. Pero en España sí que se auguran en aceites 1.300.000 toneladas de aceite cosa que el año pasado solamente fueron 660.000. Hasta mediados de diciembre aceite surzante producirá en su trujal almazara de Tudela 800.000 litros de aceite tras molturar diariamente en sus instalaciones de la ciudad farroalimentaria 300.000 kilos de producto procedentes de 300 agricultores de la zona. Aseguran que el aceite con denominación de origen Navarra presentará este año una calidad superior con un mínimo del 4,5% de afrutamiento es decir de amargor y picor. Este año podemos decir y con mucho orgullo de que el aceite de O de Navarra que además de por sí ya es una calidad superior a cualquier otro aceite virgen extra del mercado va a venir acompañada de una calidad una cantidad y que hacía años que no la teníamos. Buenas noticias tras una mala campaña anterior de menor cantidad y calidad de aceite en España debido a la plaga de la mosca que hizo subir el precio del litro de aceite virgen extra hasta los 5 euros que ahora bajará. Viene el doble de cantidad que el año pasado la oliva sanísima un producto impresionante en diferencia del año pasado y se auguran unos precios decentes asequibles, cordiales y con un aceite magnífico. Los consumidores disfrutaremos así de mejor aceite y más barato. Pronto se va a poder tomar un producto de la huerta Navarra en cualquier punto de España gracias a correos. Es que ha comenzado un proyecto piloto para enviar alimentos de nuestra comunidad y otras comunidades a Madrid y espera poder ampliarlo a toda la península a partir de la primavera. Ya es posible seguir disfrutando de la huerta Navarra aún viviendo en Madrid. A través del proyecto Alimentos Auténticos correos ofrece en su web la posibilidad de comprar una cesta con diferentes verduras y productos típicos de la comunidad foral. Lo que buscábamos era un proveedor que fuera referente y en Navarra hay un proveedor que es un productor que es la traílla que ya tiene un cierto desarrollo en el mundo de Internet. Es un producto natural según temporada ahora estamos pues comprimiendo el piquillo con borrajas, aceites, pronto engancharemos con cogollos de Tudela. La frescura de los productos está garantizada porque la compañía postal se compromete a entregar el pedido entre 24 y 48 horas después de la recogida. Cortamos en campo lo que vamos a preparar en el día, ese mismo día. Se carga y al día siguiente se entrega a domicilio. Se trata de un proyecto piloto que por el momento tan solo se oferta en Madrid. Sin embargo, desde correos confían en poder extender en primavera esta iniciativa al resto de la península. Una oportunidad para los productores que podrán ampliar su mercado. Ayudarnos a que haya embajadores de nuestra tierra, de que aprecie nuestro saber hacer, eso es importante para todos nosotros. Y una oportunidad también para dar a conocer productos menos conocidos como la borraja. Llevar la borraja a Madrid es algo complicado, que nunca lo conocían. Se va a distinguir Navarra también por la borraja. Ya en restaurantes de Italia y de Francia son platos de lujo. De este modo buscan poner en contacto al agricultor con el consumidor final, acercando el sabor más tradicional y de mayor calidad a la gran ciudad y pronto a cualquier punto de España. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Osasuna recupera efectivos para el partido del domingo en Poenferrada. Buñuel y Otegui han regresado de la concentración con la Sub-21 y el primero pelea un puesto con Oyer. Recién llegado de la concentración con la selección Sub-19 y con la vista puesta en el pre-europeo de marzo y el europeo de verano. Así es como ha regresado Aitor Buñuel a tajonar. Siempre es un orgullo poder ir a la selección y defender a Asasuna también allá y la verdad que se han pasado muy buenos tres días. Siempre es un placer poder compartir momentos con otros jugadores de tu edad y de un año más de los mejores equipos de España y una experiencia muy positiva. El defensa no fue el único rojillo. Estuvo acompañado por Antonio Tegui quien destacó con varios goles en las sesiones realizadas. Estuvo muy bien. Siempre es mejor ir con un amigo como Antonio y así los dos disfrutamos más. Está claro. Buñuel espera seguir teniendo oportunidades en Osasuna. De momento se lo toma con filosofía. Titular en los dos primeros partidos de liga desapareció hasta hace dos jornadas cuando retornó ante el Valladolid. Con total naturalidad. Al final es un equipo profesional y bueno hay que salir a aprovechar las oportunidades que te llegan y tuve la suerte de empezar jugando y luego tenemos una competencia tremenda en el equipo que es muy positiva para nosotros y bueno me ha tocado no jugar y pues cuando toca hay que dar el máximo nivel y bueno y muy feliz cuando me llegan las oportunidades. Tano, Cruz y Alex Sánchez siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Martín se ha retirado con un golpe en la rodilla izquierda al igual que Javier Flaño pero este por problemas gastrointestinales. Martín Monreal espía hoy a la ponferradina en su partido copero ante el Eibar. El estad sueco y el bucares romano son los rivales de Anaitas una en la fase de grupos de la EHF. Tras el sorteo de esta mañana noche los navarros lograban un meritorio empate. Este gol de Ugarte en inferioridad a falta de 30 segundos para la conclusión del partido puso por delante al Betín Itasuna tras una épica remontada. Sin embargo este otro de Aguirre Zabalaga a falta de 5 segundos certificó las tablas en la catedral. Un empate que supo mejor a los locales pues arañaron un punto en un partido que tenían prácticamente perdido ante uno de los gallitos de la Sobal. Un parcial de 4-1 en los últimos 5 minutos y de 8-4 en los últimos 10 posibilitó que el conjunto de Juan Tapezechea sumara esta jornada. Los navarros saltaron mejor a la pista obteniendo una ventaja de dos goles en los primeros instantes. No fue hasta el Ecuador de la primera parte cuando Ademar igualó la contienda y se puso por delante. Desde entonces y hasta el último minuto los leoneses mandaron en el electrónico gracias a los latigazos de sus laterales. Leo acabó con 9 goles y Vieira con 5 además de la fantástica actuación de su portero serbio Kupara que finalizó con 15 paradas. Lorger con 9 en la primera parte y Serguay con 4 vitales también destacaron en portería. El mando de Castro y los goles muy repartidos en el Betinetasuna equilibraron la balanza. Con este punto los navarros suman 10 y ascienden a la octava posición aunque con una parte en media baja de la tabla muy igualada. En el próximo duelo el conjunto de Juan Tapezechea visita al Villa de Aranda sexto justo por detrás de Ademar una pista en la que empató a 19 la pasada campaña. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Este 3 de diciembre tendrá segunda parte de noticias a partir de las ocho y media. Les dejamos con las mejores imágenes de los actos de esta mañana y la J. San Fermín que ha interpretado el coro de Artajona. Les esperamos. Buenas tardes. ¡Gracias!